2024 será el año del juicio final para el capitalismo, que se sentará en el banquillo de los acusados para enfrentar a un mundo hastiado de una dictadura que mantiene encerrado a los individuos en la cárcel de la miseria y la inmoralidad. Y no, este vaticinio no vino de un marxista resentido o de un centennial woke, sino de las conclusiones de uno de los bancos más grandes de Europa, que decidió incluir en su lista de cisnes negros la caída de este modelo socioeconómico y del clan que lo sigue alimentando. Lo que muchos preguntan es, ¿qué vendrá después de su caída? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La entidad financiera de origen danés, Saxo Bank, publicó sus predicciones para el 2024, en la que vaticina el fin del capitalismo como el sistema económico y político predominante en el planeta. Titulado El final del camino, el reconocido ente financiero afirmó que el próximo año, lo que nosotros consideramos como normal, tendrá un final inesperado, dando pasos a la influencia de las nuevas tecnologías como una vía para resolver los viejos problemas. Además de crear nuevos conflictos que posiblemente serán muy peligrosos para la supervivencia de la humanidad, llegando incluso a poner en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Según el pronóstico, el fin del capitalismo se dará antes de las elecciones presidenciales, debido a las persistentes presiones inflacionarias y a la repatriación de capitales por parte de los inversores extranjeros, aseguró la institución financiera. ¿Qué significa esto? Que los más ricos dejarían de confiar en el sistema financiero estadounidense que tanto dinero les ha hecho ganar, provocando el inicio de la debacle del modelo neoliberal del norte. A través de la devaluación de los bonos del tesoro, lo que llevaría a Washington a tomar medidas desesperadas para normalizar los costes de endeudamiento, a pesar de que los bonos están exentos de los impuestos federales y estatales. Según Gabriel Tortela, docente de Economía de la Universidad de Wisconsin y Complutense de Madrid, la principal herida del capitalismo es la desigualdad de renta y riquezas, no porque los pobres sean más pobres. De hecho, hoy son menos pobres que en el pasado, sino porque los ricos ahora son más ricos. Y como vivimos en un mundo de gran transparencia informativa, las brechas de niveles de vida se hacen más evidentes que en épocas anteriores, expresó Tortela en un análisis sobre el fin del capitalismo para el portal Nueva Revista. Agregó que las fuerzas impersonales del mercado o los poderes ocultos que mueven los hilos y los precios crearon los fenómenos de la alineación, la despersonalización y el sentimiento del individuo que se siente pequeño ante una sociedad masiva y globalizada, causando que la inflación aniquile los ahorros o que la depresión deje incapacitado al individuo, logrando aplastarlo y reduciéndolo a láminas sin ningún valor, porque para Tortela, la gran mayoría de la población de los estratos bajos y medios miran con despecho a los triunfadores, tan visibles como envidiables. Pero la crisis del capitalismo no es exclusiva del entorno económico. De acuerdo con Saxo Bank, el pueblo estadounidense no solo elegirá a un nuevo presidente, sino que el nuevo inquilino de la Casa Blanca no será ni demócrata ni republicano. Hablamos de Robert Kennedy Jr., quien puede ganar las elecciones presidenciales siendo la primera vez en la historia del país que un candidato independiente obtenga la victoria en la carrera por la Casa Blanca. De acuerdo con el ente bancario, su plataforma populista contra los demócratas belicistas y contra las élites corporativas resuena tanto entre los partidos demócratas tradicionales desafectos como entre los partidarios de Trump. Según un análisis de Reuters, el cargo de presidente le podría costar muy caro a ambos candidatos que prometen para el próximo año una revancha electoral debido a sus profundos errores y desatinos políticos. En el caso de Biden, la sombra de su senectud los seguirá hasta el final de los comicios al llegar a las elecciones con 81 años de edad, junto a otras dudas de los votantes como la crisis migratoria y el crimen campante en su país. Por otro lado, Trump enfrenta sus propias preocupaciones que incluyen cuatro juicios penales por una serie de cargos relacionados con sus intentos de anular las elecciones presidenciales del 2020 y su manejo de documentos clasificados, lo que podría costarle un apoyo significativo de cara al 5 de noviembre del 2024. Por lo que una tercera opción es cada vez más viable, sobre todo porque se sabe que los estadounidenses no están satisfechos con el sistema bipartidista que ha controlado Washington desde su nacimiento como nación. Y es allí donde entra el heredero del clan Kennedy, quien luego de desprenderse del partido demócrata busca hacer historia y partir en dos la historia de la democracia estadounidense. ¿Crees que Kennedy Jr. lo logrará? Pero la debacle capitalista no solo se concentrará en el norte, en el mismo saco caerá también la Unión Europea, que deberá ponerse el disfraz de Robin Hood para poder hacer frente a los desafíos del próximo año. ¿Cómo podrá lidiar con la crisis climática, los problemas de migración, el presupuesto de defensa y los problemas sanitarios? ¿Y qué hará al respecto? Pues según Peter Garni, jefe de estrategia de Saxo Bank, la Unión Europea le sacará el dinero de sus bolsillos a los más ricos de Europa con un impuesto que pechará con el 2% sobre el patrimonio de los multimillonarios. Esta medida no les agradará mucho a los más acaudalados, sobre todo a la industria del lujo como la moda y los autos que verán como sus acciones se desploman hasta un 40%, reduciendo al mínimo la confianza de este sector en el mercado internacional, ya que a nadie, mucho menos a los ricos, les gusta que el estado les quite su dinero. Y no podemos irnos sin hablar de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial que será protagonista de una de las crisis globales del próximo año, debido a que uno de los personajes más relevantes del mundo será desacreditado a través de la deepfake, provocando que los gobiernos impongan severos controles que golpearán la industria tecnológica. La otra crisis global, aunque parezca increíble, tendrá que ver con la obesidad. Resulta que los nuevos fármacos para bajar de peso harán que las personas dejen de hacer menos ejercicios y coman más comida chatarra, lo que aumentará los índices de obesidad hasta el punto que ningún fármaco será efectivo para combatir la nueva epidemia. Un nuevo ingrediente que terminará de secar el capitalismo occidental no será la llegada de los millonarios saudíes que comprarán con su jugosa petrochequera hasta la forma de caminar de los occidentales, sino lo que Einstein catalogó como una conducta depredadora que amenaza a la vida y al desarrollo humano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Ahora lo que es lo que es, lo que es posible. Elchazo de Prensa Alternativa, me despido con el video.